hola escorpio como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor de esta semana escorpio esta lectura va dirigida a la gente que ya está en relación o que tiene una persona que está a la que está conociendo que hay una situación un poquito así pausada vale que total en tu mente hay una persona para la gente que no tiene a nadie o sencillamente que quiera averiguar qué es lo que viene te voy a dejar al final de este vídeo una lectura que hemos hecho hace un par de días creo y si no miento hace un par de días de quién iba a ser iba a ser tu siguiente cita una persona pues nueva que está llegando cómo es cuando es con su descripción total vale así que bueno vamos allá escorpio sol luna ascendente y venus espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero de corazón que te sean de muy buenas noticias o nos augurió así recuerda como siempre que esto es muy general que te quedes con lo que vaya a resonar con tu situación actual lo que no déjalo marchar y en el caso de que no seas de escorpio que vienes a checar la lectura de una persona que si lo es puede que te esté aplicando más a ti que al mismo signo de escorpio lo que te hace espejo como decimos empezamos la carta del del ermitaño que representa virgo y el 5 de espadas mira aquí para muchos de escorpio yo veo como realmente estás viviendo en un mundo aparte vale es verdad que aquí hay muchas cosas raras a tu alrededor yo veo que has en esta relación has llegado a identificar muchas cosas que quizá antes se te escapaban vale quizá hasta ahora como que decías no que esa persona es buena no que es bueno tal pero que has visto que a medida es como que ha habido una etapa de tu vida de bloqueos por la energía ajena a ti vale por irte confiado vamos a decirlo así vale por irte vamos a decir de demasiado confiado vamos a insistir en esa palabra ya está pero es que ahora veo que no ahora signo de escorpio es como que te ha caído la venda de los ojos literalmente te diste cuenta de ciertas verdades y esto está pasando desde diciembre enero de este año de este mismo año entonces porque aquí han habido muchos cambios aquí hay muchos celos aquí hay mucha habladuría aquí hay mucho comentario que tú pues vamos a decir sino de escorpio que tú a lo mejor hasta ahora pues no llegabas a descifrar ahora sí vale ya que hay una persona como está viendo está viendo como la estás dejando atrás la estás dejando atrás muy atrás estás en una etapa en la que quizá empiezas a detectar las malas energías mediante dios no quiera dolores de cabeza vale y tú te pones un poquito así histérico que no sabes qué te pasa pues ahí estás como te he dicho quédate con lo que vaya a resonar contigo 2 de copas emperatriz el mago el 7 de bastos y la carta de 3 de espadas vamos allá empezamos por una cartita de este oráculo a ver qué tal la energía de la otra persona esto escorpio y después ya te sacaré tu energía aquí hay una persona como te digo con ciertos celos o algo así y aquí hay alguien que dice bien alto y claro eres mío eres mía me está diciendo o sea te está diciendo a ti no a mí vale te está diciendo que me enoja me cabrea muchísimo que otro o otra pueda tenerte es muy tóxico sí quiero que todo el mundo sepa que eres mío o mía vale o sea que ya te digo aquí hay mucha energía de celos de posesión en tal total identifica el mensaje a ver de dónde se viene esto puede que no sea esto pues mí del amor sí o sí porque muchas veces un familiar tu madre tu hijo quien sea vale como que se siente algo así porque veo que esta relación está muy bien te cuento empezamos por el 2 de copas carta de acercamientos de ayudas veo como en esta relación esta semana o en general hay mucha piedad si una persona no puede si la pareja por ejemplo esta persona no puede con eso pues ya me ocupo yo ya hago yo esto es el 50 50 el cuidarnos el que me entienda el que te entienda vale es una energía buena que también está hablando de acercamientos y de reconciliaciones en el caso de que haya habido un alejamiento ya sea por las cosas rutinarias o lo que sea es una energía muy de una conexión muy igual muy bonita emperatriz una energía muy buena mira una energía muy buena que era al final te voy a decir una cosa así de pasada no vayamos a romper esta lectura tan bonita emperatriz una energía pues mira del cuidarme del que me cuiden de que realmente a lo mejor están diciendo aquí mucho piropo me están diciendo muchas cosas bonitas me están diciendo mucho halago vale por la otra parte tú hacia ellos aquí tenemos energías de fertilidad para la gente que no quiera mucho ojo vale para la gente que sí pues enhorabuena la energía de mamá puede que en estos días o de papá da igual que estés muy atento a tus hijos ya sea porque no sé porque necesitan un poquito de atención con sus estudios con alguna actividad lo que sea pues esta energía os está hablando de esto de tener un hijo una hija una energía espectacular también hay una energía de madre aquí vale quizá está tu pareja o tú estáis hablando mucho con la madre a ver cómo está que se cuenta y tal que puede que esté yendo al médico dios no quiera por algún chequeo general o lo que sea el mago él el amor estamos hablando de que esta relación aunque a lo mejor estás con la pareja desde hace 40 años siguen habiendo cosas que tienen que perfeccionarse que tienen que pulirse que tienen pues que llegará a mejorar un poco como la vida misma el que dice que sólo sabe todo no sabe nada vale por lo tanto aquí está la voluntad esta de ir hacia adelante la voluntad de hacer muchas cosas puede que estas semanas estén viendo situaciones como yo estoy viendo aquí muy difíciles pero la persona dice que puede porque mira la energía del 7 de bastos habla de celos habla de pasión en este aspecto puede ser un poquito mal armonizada porque porque aquí tenemos las energías de una persona probablemente es lo que te he dicho antes que te iba a mencionar hay una persona que se quiera meter en esta relación no hace falta que sea como amante o como lo que sea como una persona que se mete con opiniones que se mete con esto con lo otro y va del jijiji jajaja que aquí no pasa nada que yo soy una santita o santito mucho cuidado porque con esta carta te está diciendo que cuidado con cómo decimos aquí las cosas puede que tú tengas una relación de mucha confianza obvio con la pareja y como que siempre te has acostumbrado a decir las cosas y tal puede que acabes diciendo algo que para ellos no es así y que le termina haciendo daño así que mucho cuidado hay situaciones laborales quizá en la vida cotidiana que van a tener a una persona aquí estresadísima agobiada vale y puede que todo esto vaya a refrescar cierto recuerdo que nos va a causar vamos a decir una reflexión vamos a llamarlo así profunda de que de algo ya ha pasado de algo ya ha pasado y que no tiene por qué pasar pero como a lo mejor la pareja está súper ocupada que no viene a casa de hasta las 10 de la noche por ejemplo y no es de su costumbre no viene nunca a esa hora y porque en esta semana está tardando más y porque esto y lo otro y tu mente empieza a buscar cosas que no hay empieza y el erre que erre y empieza a dejarte ver cosas que al principio de esta situación no estaban vale entonces pues signo de escorpio cuidado mucho cuidado vale porque yo no sé quién está diciendo esto puede que sean ellos hacia ti o tú hacia ellos por algún recuerdo negativo vale puede yo te digo a ti se te viene la oportunidad de hacer algo bueno de hacer algo bueno signo de escorpio ya sea laboral o sea lo que sea o viceversa aplicar a tu situación pero es que aquí se viene algo bueno pero hay un negar o hay un resistirme a ello porque porque puede que esto signifique que pase esto puede que esto signifique que pase lo otro nos recuerda a una etapa a una evidencia a algo que ya hubo y que a mí me bloquea el camino a la hora de avanzar porque fíjate en esta carta es un bosque yo te digo que ves aquí bueno cada uno va a ver lo que lo que vea a quien aquí va a ver una calavera y hay que miedo que yu yu disculpa que dejo de grabar esto total que hay quien va a ver aquí una calavera que puede representar a cierta cosa y tal y hay gente que va a ver pues mira es un camino y ya está ya está o sea que depende de cómo estemos viendo la situación así va a ser puede que no sea una cosa tan difícil o puede que no sea una situación que vaya a anunciar tantas cosas raras vale entonces pues por este recuerdo que tenemos aquí el 7 de bastos muchas veces que tiene que ver con las envidias con el luchar contra una energía invisible muchas veces vale muchísimas veces por una persona aquí ajena para algunos de vosotros alguien haciendo esta relación está luchando y está haciendo todo lo que puede para dañar pero yo veo que aquí hay una unión increíble hasta incluso cuando algo va mal con la energía del otro de la otra yo lo llevo a sentir esto es tuyo es tuyo sino descorte te han quedado aquí dos cartas una que habla de reflexión y la otra pues mira nos está hablando de cómo podemos llegar a ver las situaciones y las cosas a partir del punto de vista gen hay disculpa individual tal y como te he dicho antes esto no significa que cedas tampoco significa que estés en un estado vamos a decir así terco esto es la energía de estar un poquito centrado vale saber a lo mejor te escucho sí perfecto voy a reflexionar si esto realmente yo lo rechazo por ejemplo por esto por lo otro o tiene que ver con lo que es como reflexión aunque sea por cinco minutos te vas a centrar en esta situación y haya lo que haya a tu alrededor sea quien sea está intentando ir a donde le dé la gana que la están dejando pobre ya vale más que pobre porque la engañan la engañan con tanta brujería barata y tanta marranada aquí vale no va a poder contigo mientras tú estés bien mientras tú sepas qué es lo que está pasando con tu cuerpo con esta relación con tu energía créeme si te digo que no va a haber nada y aquí hay mucho ataque no haber nada como si es mediante la palabra y tal escorpio yo creo que esta va a ser una de las últimas últimas lecturas en mucho tiempo en la que vamos a mencionar alguna chorrada como está vale chorrado no es porque afecta mucho pero estas tonterías que ya cansan ya agobian vale así que bueno signo de escorpio todo va a estar súper bien esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like suscribirte gracias hasta la siguiente chao